Hoy es 28 de septiembre de 2016. Me encuentro en un lugar pintoresco. Estoy en casa de José Álvarez, en Araballona de Mójica. Y aquí estamos viendo una serie de aperos antiguos. José, explícame esta historia, toda la historia. ¿Qué estoy viendo? Pues utensilios de labranza antiguos. ¿A quién pertenecía esto, José? Bueno, mayoritariamente yo me he dedicado a la construcción y entonces cuando hacíamos derribos, pues siempre había algo en los desvanes y lo traíamos, pues... Claro, como era para tirarlo, pues yo lo recogía y al final, pues, así sigue, aquí colgado. Y todos estos aperos se utilizaban en la agricultura, ¿no? Estos eran para la era. Estos eran para la era. Sí. Un trillo. Un trillo. Oces, muchas oces hay aquí. Es importante la cantidad de cosas que tienes, José. Sí, sí, sí. Es importante. Y no sabemos lo que se ha tirado. ¿Qué es lo más extraño que puede haber en toda tu colección? Lo más interesante. Te veo una colea. Esas albarcas antiguas que habrán pisado. Que ya quedan pocas. Sí. Los destrales. Un poco más aquí arriba. Esos utensilios. Esos son adoberas. Con esos se hacían los adobes. Con esos se hacían los adobes. Esos son los moldes, ¿verdad? Esos son los moldes de los adobes. Para tener la medida justa. Lo hay de uno y de dos. Impresionante. Los mazos de las cubas. Sí. ¿Y lo usaban las mujeres para lavar? Con ese de ahí es donde se arrodillaban ellas, ¿verdad, José? Sí, el lavadero. El lavadero. El lavadero. En los ríos, en las charlas, en los riachuelos. Ahí tienes una romana. Un peso. Muy importante. ¿Y el chisme ese a qué no se arrope es? ¿Cuál, José? Ese rodillo. Ese rodillo. Eso para... ¿Puede ser para el pan o para escurrir la ropa? Exactamente, para escurrir la ropa. Para escurrir la ropa. Para escurrir la ropa. Sí. Importante el invento. Las sillas con que las mujeres y los hombres salían a las puertas. Las puertas a tomar el fresco. A tomar el fresco. Aquí es una serie de imágenes. En ese rincón. En los marcos. Estas tinajas. Una colección completa. Me imagino que en esas tinajas habrá habido mutidos y quesos, ¿no? Eso era para agua. Para agua solo. Eso era para agua. Las más grandes se utilizaban para eso, ¿verdad? Y las que están un poco negras, con esas pues hacían el cocido en la lumbre. Sí, claro. Los potes. No. No. No, no, no. Bueno, los potes. Dependen en cada sitio, como se llame el cocido. Toby, te le caes. Te va a caer. Y eso, y esto es, tiene un nombre y no lo recuerdo, lo tengo en la punta de la mano. Trévedes. Los Tréveres. Trévedes. Las Tréveres. Sí, las Trévedes. Las Tréveres. Eso es, ese era su nombre. El pote. El pote. Ese es el auténtico. Ese, sí, señor. Ese es el auténtico. Bueno, pues esta es la colección importante que José Álvarez guarda colgada en unas paredes en Araballona de Mójica. Impresionante, importante, documento. Caballero de la madrugada, caminante de camino, cerrante de destinos. Caballero de la madrugada, caminante de camino, cerrante de camino, cerrante de camino.